Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Cocina de Fabián. Hoy tenemos una receta muy copada, es una receta creo que de origen estadounidense o mexicana, realmente no lo que he, pido disculpas por eso, pero hoy vamos a hacer abocados toast. Abocados toast quiere decir una tostada de aguacate, como lo conocemos acá en Argentina y en varios países alrededor, palta, esta fruta. Y para empezar inmediatamente, estos son los ingredientes y los pasos. Es muy fácil y muy rica. Lo primero que vamos a hacer es abrir una palta, sacarle el carozo, yo en este caso tengo una, pero tengo otra para hacer más cantidad. Creo que con esto me va a alcanzar porque voy a hacer 3, 4, 5 como mucho tostadas. Ah, lo que me olvidé de decir es que vamos a hacer 3 tipos de tostadas por lo menos. A esto le vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta y con un tenedor vamos a aplastarlo hasta hacerlo puré. Bueno, le voy a agregar otra, así tengo muchos abocados toast. Muy bien, ya tenemos la palta hecha puré y el próximo paso es el que sigue. En una sartén con un poquito de aceite de oliva vamos a poner rodajas de pan lactal. Vamos a buscar una tostada. Bueno, una vez que tengamos las tostadas vamos a proceder a ponerle nuestro aguacate, nuestra palta, nuestro abocado, que es la base de esta receta. Una tostada y un abocado, abocado toast. Nos vamos entendiendo, ¿no? A esta le voy a poner dos rodajitas de tomate, un poquito de queso y unos aritos de cebolla morada. Le ponemos un poquito de albahaca para decorar y ya tenemos nuestro primer abocado toast espectacular. Si querés ponerle un chorrito de aceite de oliva, ponéselo. Fue, primer abocado. Agarramos otra tostada. Esto puede ser, vos le podés poner lo que quieras, ¿eh? Yo le elegí esto porque, no sé, me gusta. Si querés ponerle pollo, le podés poner pollo. Si querés ponerle un pedazo de carne, le ponés carne. La base, esta, diría el bambino de Ira. La tostada y el aguacate. No es guacamole porque no está preparado. Es aguacate. Falta para nosotros los argentinos. En esta oportunidad voy a hacer. Vamos a agarrar una banana y le vamos a poner rodajitas de banana. Y en lo que es esto, por Dios. Y le vamos a poner unas nueces para decorar y para que le dé un sabor, ¿no? Y ahí tenemos nuestro segundo abocado, por aquí. Y vamos a hacer un tercero. Podríamos seguir así toda la vida, pero vamos a hacer tres nada más. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner dos rodajitas de queso. Dos pedacitos de queso. Y le vamos a poner unos champiñones portobelos. Ahí. Espectacular. Un poquito de aceite de oliva también. Un poquito de albahaca, nunca viene mal. Perfecto. Y acá tenemos nuestros tres estilos de abocado toast que podemos hacer. Podemos hacer innumerables de abocado toast. Innumerables. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Tres tipos de abocado toast. Tostadas de aguacate, tostadas de palta. Puedes hacer innumerables, como ya decía, opciones. Y nada, esto se come así. Se come frío o se come como vos quieras. Pero la base tiene que estar tostada y palta, ¿eh? Suscríbete al canal Fabián Cocinero en YouTube. Seguime en Instagram para más recetas. Y nos vemos en la próxima. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!